¿Qué tal con nuestra técnica deportiva? Caradísimos, ya. Bueno, yo estaba dejando ahí la vida. Es importante tomar agua, es siempre, porque nosotros en un ratitito, pero teníamos ya mucha sed. Y eso está interesante porque entonces quiere decir que estás trabajando, que estás haciendo algo y tu cuerpo te pide, pues, de pronto los líquidos, si ya te cansaste, descanso, pero también te va a pedir después alimento, entonces es como todo un ciclo de nuestro cuerpo. Y hacerlo con ropa cómoda, ¿no? Porque luego de repente te encuentras a alguien que anda corriendo y anda con los zapatos del trabajo y dices, no, oye, te vas a regalar. Y si el ejercicio... El impacto justamente en las rodillas es lo que te perjudica, entonces, pues, hay que, con estilo. Y si el ejercicio, pues, te pide alimento y te da hambresita, pues, yo creo que una tlayuda, pues, no nos va a caer mal. Igual le pidan la solo de puro quesillo para que no se sientan culpables después de haber hecho ejercicio. Y dónde más, pues, en tlayudas, el negro, ahí los van a estar esperando para que ustedes vayan. A comer diferentes tlayudas, ellos tienen de rachera, de costilla, de cecina, de tazajo, también tienen tostadas, tienen tacos. Y los puedes acompañar con su famoso té de limón, que es riquísimo y súper fresco para estos días, que he estado como medio loco de que hace calor, que hace frío. También tienen café y atones. Si tú quieres ir, pues, por algo calientito, también lo tienen. Ellos tienen servicio a domicilio y normalmente hacen promociones donde si tú vas y pides una tlayuda para llevar, pues, en el momento que tú estás esperando que te den tu tlayuda, pues, te van a dar un té limón mientras para que te refresques. O también te lo van a enviar hasta tu casa. Así que los puedes encontrar en el 951-227-1700 o al 351-8818. Ellos están ubicados en la calle de Guerrero 1029, aquí en el centro, cerca casi del periférico. Ahí los puedes encontrar y se ve que es ahí porque luego, luego en el pasillo están haciendo las tlayudas y tú puedes ver cómo va todo el procedimiento de las tlayudas. Así que dense su vuelta por tlayudas en negro. Por supuesto, también queremos seguir felicitando a las mamis el día de hoy. Puedes llevar los apellidos en negro si quieres. Claro, y la noche es una buena opción. Una genita, agradable en familia. Hoy creo que tienen una promoción. Si ustedes la quieren ver, búsquenlos por Facebook. Ahí va a estar. Le mando saludos a la señora Emilia García de parte de su hija Anilu, que siempre nos ve. Gracias, Anilu. Entonces, le mandamos saludos también a usted señora y también Anilu, que está cumpliendo. Ya siento que conozco a Anilu. Sí, verdad, que nos ve siempre. Feliz día para todas las mamis que nos ven. Así es, yo también mando saludos para Alejandra, que le manda saludos a Fabián Mora. Un abrazo, que también acaba de ser mamita. Un abrazo. Ah, felicidades. A las nuevas mamás. A las nuevas Azulema también, muchas felicidades con su nueva, con su nena. Es madre primeriza, la nena mía. Pues bueno, que la pasen muy bonito festejando y que coman delicioso. Sí, a la señora Ivonne Sanz, que siempre nos ve. Y también, obviamente, saludos a Priscila Villavicencio, que también nos está viendo. Las dos son mamás de hermosos hijos, ¿no? Entonces, muchísimas gracias a ustedes. A mi prima Gisela González, también muchos saludos, que también ella es mamá. Entonces, también nos está viendo. A las personas que se unen a la transmisión en vivo, muchísimas gracias. Pueden escribir sus comentarios, pueden mandar sus saludos. Aprovechar también a la señora Merced Reyes. Un abrazo, que la pasen muy bonito. A Jessica Villegas, un abrazo. También. Un beso. Bravo, porque te acordaste. Sí, entonces soy buena prima. Felicidades. Oye, y un doble aplauso, porque sí es cierto, cuando cumples años, en días que son festivos, yo que cumplo años del 31 de diciembre, no me digas, nadie me es felicita. Es que es que es que es que es imprudencia, es tú. Entiendes, entiendes la frustración de mi primo postulado. Por eso ahorita que quise, no, hombre, o sea, un aplauso, un aplauso, un saludo. Me sentí súper identificada. Besos y abrazos para ti. Es más, el pastel, y aquí lo partimos, y te cantamos las mañanitas. Yo le hago la fiesta. Oigan, pues bueno, vamos a seguir con los espectáculos en este momento. ¿Les parece si vamos a lo? Vamos. Vamos. Muchachos, con la novedad de que, bueno, Oaxaca está de fiesta porque hay muchísimos artistas que están llegando y los medios de comunicación, pues obviamente ahí andamos, ¿verdad? MBM Televisión y de Buenas también, no fue la excepción, pues como hay algunas producciones que se están llevando a cabo aquí en el estado que obviamente hay mucho que mostrar en nuestro bellísimo estado. Vamos a ver este video en donde nos encontramos a Ricardo Franco, así que vamos a ver esta nota. Sí, me encantó la comida acá de Oaxaca, sobre todo las tlayudas, de verdad, y los chapulines, y los gusanos y todo lo que sea, bichos. ¿Te viste a comer chapulines? Me encantan, además es pura proteína. Dicen que cuando comen chapulines los hombres, se casan con una oaxaqueña. ¡Oh, my God! Ya, no, mis chapulines. Ya me voy a casar por acá. Exactamente, en el futuro te vas a casar con una oaxaqueña. Bueno, esperemos a la oaxaqueña que llegue acá al Cora. Y que te prepare buenas tlayudas. Ay, que me prepare buenas tlayudas y que me tenga con mezcal y tlayudas y mira, me caso. Oigan, ¿qué tal, eh? Probó de todo. Sí, y justamente, pues nada menos, ¿no? Porque se quiere quedar en Oaxaca, donde lo tiene todo, con una oaxaqueña que le prepare tlayudas y le dé mezcal. Donde viene va a comer delicioso. Oigan, por cierto, lo que dice Nayeli es cierto. Dicen por ahí que cuando comen chapulines, pues te quedas aquí con una oaxaqueña o con un oaxaqueño. Es el caso de Marisa que comen chapulines y me quedé con un oaxaqueño. Tengo 12 años viviendo en Oaxaca ya, sí, sí, sí. ¿Qué tal? Pues comí chapulines. Ya no te regresas, ya de plano no te regresas. Yo conocí a mi oaxaqueño en Guadalajara y mira, quien iba a decir que ahora soy amante de Oaxaca y que amo esta tierra y estas tradiciones, costumbres y gastronomía. Eso le va a pasar a Ricardo Franco seguramente. Lo bueno es que los artistas también se animan a comer los chapulines porque hay muchas personas que vienen y pues, no, o sea, lo ven y como que, ay no. Qué asquito, pero no, la verdad es que son muy ricos. Si ustedes nos están viendo desde otro lugar que no sea Oaxaca, pues vengan a Oaxaca y atrévanse a comer los chapulines. Es la cosa más deliciosa del mundo. Así que si vienen a Oaxaca, o sea, tienen que probar los chapulines. Oye, fíjate que ahorita que dices eso, ayer me habló un primo y me dice, oye, ¿cuándo vas a venir a Guadalajara? Le dije, no, no tengo fecha, ¿por qué? Me dice, es que me urge que me traiga sal de gusano. Ay, sí, me encantó porque yo soy como, llego a Guadalajara y llevo ya todo su peritacate de chapulines, mezcal. Está genial todo esto que amen y que disfruten los Oaxaca. Y también pues vienen a disfrutar pues varios lugares de Oaxaca, vienen a visitar diferentes pues lugares donde ellos se quedan maravillados de nuestro estado. Así que vamos a ver también qué nos respondió referente a qué es lo que le ha gustado más de Oaxaca en cuestión de los lugares que ha visitado. A toda la gente, a todos los provincianos que están fuera de Oaxaca, los invito personalmente, vénganse a Oaxaca, se la van a pasar muy bien, visiten todos sus pueblos mágicos, sus playas, la comida excelente, las bebidas excelente y la gente es excelente. Ahí está la recomendación. Nos fuimos al rodaje de la nueva telenovela del productor Juan Osorio y platicamos con los protagonistas de este proyecto que lleva por nombre Mi marido tiene familia. Le preguntamos al protagonista de esa novela cómo se sentía de estar en tierras oaxaqueñas. Feliz, me encanta, no conocía Oaxaca, me parece precioso, lo poco que hemos conocido, me encanta, qué lugar tan hermoso. Apenas con dos días de haber llegado a Oaxaca visitaron Ocotlán de Morelos y esta fue su impresión. Solo estuve en la plaza, solo estuve en las escenas del mercado, no tuve la oportunidad de estar en la casa del maestro como lo estuvo la señora Aracho, pero hermoso. Yo creo que todo lo que está en Oaxaca es muy emblemático, mexicano, desde que uno llega a México está el queso oaxaqueño, tantas cosas que representan este estado que me siento muy honrado de estar acá. Este personaje lo tiene contento pues es un homenaje para su padre y hermano. Mira, mi personaje, pues que si les cuento les daño la historia, mi personaje tiene que ver con un ser humano que se dedica a ser cirujano, no solamente salvar vidas sino rescatar vidas. Es un médico cirujano especializado en la reconstrucción de niños quemados, eso para mí es un gran honor y estoy con este personaje haciéndole un homenaje a mi papá y a mi hermano que son cirujanos de toda la vida. Y son muchos temas los que estamos tocando, muchos temas sensibles cuando los niños se pierden y por error no regresan a su casa. Yo creo que mucha gente se va a sentir identificada con esto y bueno, muchos temas. Es que a mí me corresponden un par, pero al resto el elenco cada quien tiene su área y su tema. Descubrimos un poco de lo que grababan en esta escena y justo esto fue lo que nos compartió. Hubo varias escenas, yo creo que es una de las escenas más emblemáticas de la novela. No les puedo contar por qué, pero es una escena de papá e hijo y yo creo que ahí se parte la historia de la novela, del antes y después de la historia. Y tuvimos el gusto, el honor de ser dirigidos por Juan, por también el señor Bonilla y el señor Rafael Inclán y yo nos conectamos de una forma muy bonita. Yo creo que va a gustarle mucho al público. La protagonista de esta novela es la guapísima Surya Vega y la química del cubano y ella se refleja en pantalla. Surya es un encanto mujer, tiene una vena artística que no se la quita nadie. Ahorita estamos hablando de su papá, de su hermana, de que estaba en los escenarios acompañando a su papá en sus obras de teatro, en sus películas. Entonces para mí es un honor y es un gusto trabajar con alguien que quiera tanto esta profesión, que le encante tanto este oficio y que lo traiga en la sangre. Dice pues que la paternidad no es algo a lo que le huya ya que siempre ha sido muy cariñoso. Yo siempre he sido muy de niños, yo tengo 13 sobrinos, yo soy el menor de mi casa y nací 8 años después del hermano que me sigue. Y mi hermano mayor me lleva 16 años, entonces siempre he sido como muy de niños. Mi sobrina mayor ya está casada y me lleva 8 años, entonces desde que estaba pequeño siempre tuve contacto con mis sobrinos que parecían como mis hermanitos. Entonces amo a los niños, les tengo un respeto, un aprecio y un amor que gracias a Dios me dan personajes así para poderlo demostrar en pantalla. Presentando Fuse Mariana encantada, Mariana encantadísima. ¿Qué para todos? Hola, yo soy fan de Daniel Arenas, es un chico súper accesible para dar entrevistas, una persona lindísima y guapísimo, muy guapo. Pero si quieren quedar guapísimos también, ¿tienen un lugar para recomendación? Sí, porque mi espacio, aparte que está apoyando a la mamá, está manejando una excelente promoción que yo quiero compartir con todos ustedes. Y es que tienen 3 faciales con radiofrecuencia, por radiofrecuencia, perdón, por mil pesitos. El masaje facial por 800 pesos y manicure. El paquete 2 facial más crema regeneradora por el precio de 800 pesos también. Increíbles precios, pueden consentirse hoy a mamá o durante todo el mes, si ustedes están buscando un lugar, pues ellos tienen esta promoción por el mes de mayo, así que pueden hacerte estos diferentes paquetes por esos precios que ya mencionamos aquí en De Buenas. Y mi espacio siempre te va a poner muy bella, tanto en maquillaje, peinado, cambios de look, pero también consiente tu piel. Muchas gracias por estar el día de hoy, ya nos vamos. Y lo van a poder comprobar si participan. Hoy es el último día para que manden su historia, su fotografía de su mamá. Pásenla bonito, mami, si no nos consienten, nos podemos consiéndose. ¡Feliz día! Abrazo a todas, con cariño. Abrazo a todas, con cariño. ¡Ay! ¡Ay! Vale.